¡Hola curiosas y curiosos del marketing y las redes sociales! Imagínate una app que combine un poco de Spotify, de Zoom, de HostParty y hasta de Snapchat. Pues Clubhouse es algo así. Y es que su éxito ha sido meteórico desde su inicio, y su creación hace poco más de un año hasta las más de 8 millones de descargas. Piensa curioso que esta app de conferencias en vivo, que solo permite audio, ya ha sido valorada en más de 1.000 millones de dólares y cuenta con celebridades enormes, de la talla de Oprah, Aston Kutcher o Kevin Hart, entre muchos otros. En parte, su gran popularidad se debe a la viralidad que le han dado las conversaciones en otras redes sociales como Twitter, entre otros. Elon Musk recomendó la plataforma y atrajo miles de nuevos usuarios. Sin embargo, no solo es eso, ya que el matiz de exclusividad que implica Clubhouse, donde no todos pueden acceder a la aplicación, solo puedes entrar por invitación, ha dado mucha fuerza, causando intriga entre los cientos de miles que están en la lista de espera para obtener el acceso a las conversaciones de la plataforma. Sin embargo, si eres de esas personas que ya han sido invitadas a Clubhouse por algún usuario y quieres saber más, pues hoy no solo explicaremos qué es, cómo funciona y por qué ella ha sido prohibida en China, sino que te daré algunos consejos para aprovechar la app para tu marca. ¡No te lo puedes perder! Y bueno, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita si te mola el contenido de marketing, y así podrás ver todo lo que subo cada semana. Ojo, subo tres vídeos. ¡Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV! ¡Vamoooosss! Esta aplicación con nombre de discoteca, Clubhouse, es una aplicación de conferencias donde puedes unirte a distintas salas y escuchar, participar o moderar la conversación. No hay vídeo ni texto, todo es audio, y en parte allí está su éxito. A diferencia de Zoom o las videollamadas de otras aplicaciones, Clubhouse no necesita que te arregles, te maquilles o pongas un fondo decente. Al ser solo audio, puedes participar en cualquier lugar que no sea ruidoso o puedes escuchar una conferencia mientras realizas cualquier otra actividad. Y a diferencia de Spotify u otras aplicaciones de podcast, en estas conferencias puedes participar e interactuar con los demás usuarios de la sala en tiempo real. Y así, puedes estar en contacto con actores famosos, productores de música, inversores de Silicon Valley o simplemente tus mejores amigos del colegio poniéndose al día. Y todo en directo, en vivo, pues nada se puede grabar previamente. Y ninguna conferencia queda grabada en la aplicación tampoco. Así que menos presión y más interacción en tiempo real. Y esas, son las claves del éxito de esta app, que también abre la puerta a oportunidades tan geniales como, por ejemplo, un concurso de canto, shows de comedia, un programa tipo radio o un club de lectura. Así que solo debes buscar los temas que te interesan y encontrarás varias salas para entrar y escuchar, o pedir unirte al panel y también participar subiendo la mano, que lo puedes hacer allí, e incluso ser moderador. Sin embargo, como ya he dicho, aún este club no es para todos. La plataforma creada por Paul Davidson y Rohan Seth, se encuentra en una especie de fase exclusiva, que según sus creadores no será eterna. Y es que en mayo de 2020, hace solo 10 meses, contaban con 1.500 usuarios. Y hoy por hoy, hay más de 8 millones de descargas, como te he dicho. Pero muchos de los usuarios afectados son figuras importantes, o celebridades, o influencers, y así. Y ya os digo, yo estoy dentro, y la verdad es que mola bastante. Pero bueno, para los simples mortales, la forma de entrar es recibir una invitación de un miembro activo o esperar que una lista de espera donde ingresas con tu número de teléfono o el nombre de usuario te dé el acceso para poder entrar. Por esta razón, muchos la tildan de una red social elitista. Porque es así como esperar a las afueras de unos locales de estos nocturnos de moda y en sitios muy caros. Pero no obstante, la plataforma sigue en crecimiento y muchos ya quieren ser parte de ella. Pero bueno, primero hablemos de cómo se usa. Pues bien, al acceder a la aplicación, verás una serie de salas con una lista que muestra quiénes están allí. Puedes unirte a cualquiera de ellas y en algunas, donde el anfitrión permita, puedes participar. Lo más común por ahora, ha sido usar las salas como una especie de salón de conferencias, con algunos pocos hablando y los demás escuchando. Pero también puede ser distinto, pues depende de los moderadores de cada conversación. Y siempre hay varias conversaciones ocurriendo simultáneamente, y el usuario puede ir saltando entre ellas según sea el interés. Los anfitriones de estas salas, por lo general, son celebridades, expertos, emprendedores exitosos, hay mucho marketing allí, influencers, periodistas, etc. Pero ojo, que todo el mundo puede abrir su sala, tú mismo, y establecer las propias reglas que tú quieras. O sea, que es lo bueno, que tú, aunque no seas famoso, si tienes labia y lo que explicas es interesante, abres tu sala y ves cómo va entrando la gente para escucharte. Y tú en tu sala eres el capo, ya que eres tú el que das los permisos para hablar o si quieres echar a los miembros. Sin embargo, este no es el objetivo de la red. De hecho, en parte, el acceso exclusivo que se ha aplicado por ahora, es justamente para evitar que las salas se vuelvan reuniones entre amigos cualquiera. El objetivo aquí, es que las conversaciones sean bien moderadas, con respeto entre los usuarios, aunque también se prioriza la libertad de expresión. Pero aquí estoy convencido, como hemos visto por ejemplo en Twitter, que esto no será fácil. Y justamente por eso, en países donde no hay respeto a esa libertad, Clubhouse no es bien visto. En China, ya no se puede descargar la aplicación. Y eso después de reportes del gobierno de Beijing, que había decidido sacar la plataforma de sus servidores, tras descubrir salas donde se hablaban temas incómodos para el régimen, por así decirlo. En fin, la censura acostumbrada en aquel país. Pero bueno, ahora, si no estás en el gigante asiático y ya estás dentro del club, te daré algunas recomendaciones para crecer dentro de ellas con tu marca. Vamos allá. Construye una comunidad comprometida Clubhouse tiene un gran potencial para crear una red de seguidores con alto engagement y hacer crecer tu esfera de influencia. Al crear salas con tópicos que te apasionan, puedes establecerte como un experto en ciertos temas. Siempre claro que ofrezcas conversaciones valiosas. Además, no solo puedes ayudar a tu marca a crecer con seguidores y potenciales clientes, ya que también es una app maravillosa para hacer networking y así conocer a otros expertos, potenciales inversores e incluso a la competencia. Ya que, por lo visto, las relaciones que se pueden hacer allí son increíbles. Obtén feedback de inmediato Si pasas un buen tiempo en Clubhouse, puede que te salga una pregunta de los fundadores preguntando tu feedback en alguna nueva función. Eso mismo lo puedes hacer tú con tu audiencia. Creas una sala y pides opiniones y feedback de alguna idea reciente de negocios. Y podrías tener no solo clientes, sino otros emprendedores que estén interactuando sobre tu nueva idea de negocio. Incluso podrías resolver un problema de la marca teniendo una conversación con los seguidores más fieles y escuchando así sus consejos. Mantente al día con las noticias y tendencias de tu industria Está claro que Clubhouse es una gran herramienta de social listening, ya que puedes seguir personas más importantes de tu industria, saber de tus competidores y estar en todas las categorías relacionadas a tu nicho. Y así, tendrás un gran timeline dedicado a mantenerte actualizado con todo lo que sucede y se opina en tu industria. Incluso con entrar en la sala correcta y escuchar una conferencia, puedes aprender muchísimo. Haz anuncios oficiales en Clubhouse Si ya has logrado tener una audiencia bastante sólida, puedes usar esta vía para dar noticias exclusivas de la marca. Puedes explicar allí tu nuevo modelo de negocio, una nueva actualización de tu página web o lo que sea, y obtener feedback de inmediato. Así, si tienes un nuevo lanzamiento que será pronto, puedes abrir una sala y anunciarlo allí, y dar algún código especial a los oyentes, que sería un premio exclusivo, ya que nada de lo que se transmite en Clubhouse queda grabado. Conecta con potenciales inversionistas En Clubhouse hay un ambiente muy relacionado al emprendimiento y los negocios, y hay casos de gente que han conseguido inversores allí en la plataforma. Unos inversores que entran buscando nuevas ideas prometedoras, escuchan en una sala y luego invierten. Así que no tengas miedo de pichear tu marca donde sea necesario, ya que en cualquier sala puede estar tu próximo inversor. También puedes abrir una sala tú mismo para hablar de tu negocio e invitar a expertos que conozcan para saber su opinión. Y bueno, finalmente podemos concluir que Clubhouse es una aplicación que se irá solidificando pronto, ya que tiene ventajas muy importantes como reducir la fatiga de las pantallas de las otras plataformas, que al final acabas loco con los ojos. También poder consumir contenido en cualquier lugar sin ver el teléfono, que también mola, o dar una conferencia sin ponerte una camisa con corbata sobre tu pijama. Y es que hay cosas que molan bastante, o la desaparición del contenido a lo Snapchat, que invita a la persona a estar más atenta a la aplicación para no perderse nada. Pero bueno, esto también puede ser negativo, creando una sensación de alerta constante sobre lo que allí sucede, aunque también da la sensación de que la conversación es totalmente real. Algo que es muy positivo. También hay que añadir que aún le quedan otros detalles por corregir, como la falta de moderación en las conversaciones, y tendrán fuerte competencia con aplicaciones como Audio Space de Twitter, que tiene el mismo concepto, o la ya establecida Discord. Y por otro lado, también se avecinan nuevas plataformas que le harán la vida complicada a Clubhouse, desde Fireside, que por ejemplo, permitirá a sus usuarios monetizar su contenido desde el primer momento y permitirá grabar las conversaciones, o Quill, que es otra aplicación que se enfoca en el bienestar, el desarrollo personal y la salud, pero básicamente es la misma idea, o Elo, que también es una aplicación o una red social que está enfocada en artistas y creadores de contenido, pero con un funcionamiento más parecido a Pinterest, aunque también habilita foros abiertos para conversar y así trabajar digitalmente. E incluso Facebook está trabajando en su propia aplicación de ese estilo. Pero ya sabéis que Facebook siempre está a la white, siempre está ahí a punto de copiar lo que sea, como ya hizo con Snapchat y poniendo las Stories en Instagram. Por lo tanto, no será fácil para Clubhouse mantenerse y ser una red social potente, pero yo creo que puede ser un gran primer paso para que una marca que se quiera adaptar a estos nuevos ecosistemas de audio que estoy seguro que están aquí para quedarse y para que habrá una aplicación en el futuro que sea así, porque yo he entrado y la verdad es que mola bastante. ¿Y tú? ¿Qué opinas de Clubhouse? ¿Ya estás dentro? ¿Estás esperando que alguien te invite? Pónmelo en los comentarios y os lo vais diciendo y así, yo qué sé. Gracias a los comentarios, a lo mejor conseguís entrar en Clubhouse. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo de aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues dale a este botón. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y a ver qué te parecen. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.